Me gusta estar aquí con toda la... ¡No mames! ¡Qué chingón! Este bar lleno pocas veces porque pues luego mandan a sus pinches bandas de covers bien culeros ¿O no, Mariana? ¡A huevo! Pero chingón, aquí estamos todos por una buena causa que es por Miguel Ángeles Hay muchas pinches cabezas aquí que han grabado con ese cabrón y ese güey nos necesita ¡Qué chingón! Ver que todos vinieron, cabrones todos los que hemos estado con ese güey estamos aquí echando desmadre y aporte apoyándolos, cabrón Pero todo por eso vamos a seguir cotorreando, cabrones ¡Streak of the life! ¡Streak of the life! ¡Streak of the life! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!